No ve imagen del juego, que raro. Ok, me voy a poner el chat por acá. A ver. Los mensajes no salen, ¿por qué? Ah, no, sí salió. Pero tarde. Ok, está sincronizado. Sí, aquí tengo que ponerme más lejos. Pero no sé cómo está el tema de la cámara. Ahí. A ver, ustedes me escuchan ahí, ¿no? Ah, pero aquí tengo que poner... Y abajo. Bueno, para este lado. El juego. Lo voy a poner para acá. Aquí la cámara. Este juego lo has visto... Bueno, no sé. Le pregunto a todos. Pancho. Aprende. Víctor, no sé. Porque Víctor como que no jugaba, güey. A ver, ahora. Ok, ¿se escucha bajito o no? Yo no. Primera vez que veo este juego. En serio, se pasa. Ya va. Quiero ponerme más grande para que vean cómo interactúa el juego con los controles. Yo tengo tanta mierda aquí que no juego. Ok. 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 Bueno, este es el que le sigue al que yo estaba jugando hace rato. Exactamente el que le sigue. Nunca he visto un juego de Wario. En serio. Bueno, estos no son tal cual como de Wario, no. Son WarioWare. Es otra serie de Wario. Deja, prendo la Wii porque creo que sí. Por ahí está. Aunque jamás lo he jugado. Me mandas una foto, Pancho. Bueno, a ver. Pongo, eh... Ya va. No, no me cabe Apre. Vamos a poner... Esta. Ok. Este hay que ponérselo obligatoriamente. Es la primera vez que lo traigo desde la cajita fea, así que vamos a ver cómo va. Porque este juego es problemático en la SHIB. Ok. Esto es apuntando, obviamente, al... Allá va. Vamos a bajar un poquito esto para que se vea. Ok. Más abajo. Ahí. Ahí. Perfecto. Tengo tiempo que no juego esto. A ver. Esto es una locura. Ojalá vaya bien. Al parecer, sí. Al parecer. Al parecer. Sí va bien, Gerson. Sí, exactamente. El sapiador. Sosténgase la batuta recta y apuntando hacia adelante Simple forma inspirada en uno de los ejercicios de sofá más edificantes que existen El sapeo Ok Esto es alejar y acercarte Más rápido, es igual ¡Suscríbete al canal! Ya van a ver, ya van a ver Exactamente, igual son microjuegos pero con movimiento Y cada uno tiene una categoría No sabes comprar por el Express Hay que buscar información entonces Ahí se van desbloqueando las cosas Ok, nuevo nivel Lo que pasa es que las cinemáticas las primeras no se pueden pasar ¡Ay! 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 El paraguas. Sosténgase la batuta en vertical y apóyese el pulgar suavemente sobre el botón. De esta forma sintetiza la sobria dignidad de un payaso circense en medio de un chaparón de los que hacen época. El manillar. Póngase la batuta de lado y agárrese bien con las dos manos por los extremos. Como el montar en bicicleta, el dominio de esta forma exige agilidad, equilibrio y pantalones ajustados. Esparta de lado y agárrese. Vamos, Diamond City. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Sí, más o menos Mario Party 2! ¡Gracias por esa raid! Y es tan fácil, después se va volviendo más difíciles, y estos son los jefes, a ver ya va, aquí hay que dirigir a la gente ¡Ah, Randy! Yo decía, ¿quién me hizo raid? El gran Randy, bienvenido Randy ¿Cómo está el gran Randy, vale? Saludos Will Spirit, bienvenido chicos Oye, pero tenía bastante gente temprano cuando yo estaba, yo me fui porque tenía que preparar el stream Mire, yo me iba a quitar esta vaina, ¿qué pasó aquí? ¡Claro, Ale! Que después te voy a contratar para que me hagas un buen avatar para el VR-Chak, para el VR-Chak Mira, mira, ¿dónde está? Allá va Randy, puedes, una de estas puede ser tuya, mira Una de las tantas Bueno, ahí se van desbloqueando más Uf, no, este juego es demasiado bueno Estoy recordando, no voy a decir mi infancia, pero... ¿No estuviste cuando me hostió? ¡Claro que sí! ¿Cómo que no? Si yo escribí en ese momento Eh, yo estaba cuando te hostió... Karma, ah, Karma, algo así Karma, Karma, algo así Lo que sea si me pagas con eso, claro que sí Pero tiene que ser un buen avatar, un buen avatar bien trabajado Ok, vamos a... Esta, a ver... Ah, cierto, Pancho, ya va Ese mismo es, exactamente Y tiene los controles de la Wii, me imagino, Pancho, ¿no? Tiene cuatro visores este hombre, le faltan ojos Y por ahí me vienen dos más Seis, Geffing Tantos ojos, ya voy a sacar ojos hasta en las plantas de los pies No, pero gracias por la Rai, eh, Randy A mí siempre se me olvida hacer Rai Pero voy a poner un papelito Cada vez que yo vaya a terminar directo, hacer Rai Ok, siempre van diciendo En qué posición En qué posición voy a poner el control Saludos Estrella, me muero de sueño Terminé Pero seguiré, ya sacaron Pikmin 1 y 2 En la Switch, ¿en serio? Como si del mejor pincel de pelo de camello se tratara El dibujo a mano alzada con tinta invisible Es un pasatiempo económico practicado por genios de todas las pocas Ya pronto empezaré el hacer en YouTube ¿Pero remasterizado o es lo mismo? ¿Qué? ¡Sharagin! Parafaf ¡Machara! ¿Qué no me vea aquí? El chofer Cóngase la batuta de lado y agárrese por los extremos Los movimientos de la batuta alterarán hasta las órbitas de los astros si se coge de esta forma. Los movimientos de la batuta alterarán hasta las órbitas de la batuta alterarán hasta las órbitas. Vale, aprende, pero no te vayas, vuelves. Porfa. Y buen provecho. Y ahorita voy a prepararme algo de comer también. Y eso qué, cena full. Voy, pancho, ya lo voy a ver, ya. Ay, prácticamente hice así Pero vuelves, apren, porfa Randy, tenemos que hablar de negocio, Randy Gracias por ver el video 150 dólares, sí, es que yo sé, eso cuesta Porque es un, ¿cómo te digo? Un modelado 3D Yo sé, lo que no sabía era que trabajabas con eso Y créeme que te puedo conseguir clientes Te puedo conseguir clientes Porque yo estoy metido en ese mundo del Estoy metido en ese mundo de la realidad virtual Y conozco gente Mira, esto había quedado más grande Cuatro añitos Bueno, no sabía, bebé El Héctor Wi consumando todo feliz chiquito Si eres pendejo Bueno, estoy recordando mis tiempos de Héctor Wi Porque esto precisamente, Estrella Son los juegos de De esa época Ah, mira Prácticamente lo mismo Con la resolución mejorada Y una que otra textura mejorada También tiene mejor inteligencia artificial Los Pikmin Y la jugabilidad O sea que los lanzaron hoy Pero me imagino que Digitales, ¿no? Usualmente me da sueñito Después de cenar a mí también Tal vez descansé un rato y vuelvo Vale Y lo terminaste Randy O todavía O todavía te falta ¿Ahora? Chau 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 Pero no todos los haces en directo Randy Solamente Ciertas 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 ocasiones me imagino Si digitales El 22 de septiembre sale el físico Pero la pinga no me aguanté Ya los tengo O sea que tenías plata guardada perra ¿Pagaste por eso en la Switch? Ah ok Vas a hacer la serie en la Switch Con input lag Ese era el último traje Que le estaba poniendo Ah ¿Todos los haces en directo? Ah O sea que cuando yo te mande a hacer el mío Lo vas a hacer en directo también Eso es bueno Porque así Se va inspeccionando en tiempo real Buenísimo Pero de verdad Te puedo conseguir bastantes clientes Porque yo estoy metido en todo ese mundillo De la realidad virtual El tira y afloja Sujétese bien la batuta por encima del ombligo Si yo te lo pido lo haces Ojo Esta forma no debe confundirse con el Arakiri Si yo lo pediría en directo por supuesto El camarero Sosténgase la batuta boca arriba Sobre la palma de la mano Y apuntando hacia adelante Forma de gran complejidad Solo los sirvientes de larga tradición familiar Logran imitarla satisfactoriamente Una victoria Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Más rápido Tienes que seguir a Randy Geffin La trompa Sosténgase la batuta pegada a la nariz Y apuntando hacia adelante Forma ideada como castigo A los mentirosos quienes Por la longitud de su apéndice nasal Experimentan grandes dolores Al ejecutarla Tienes que seguir a Randy Para que veas lo que hace en directo Ya estaba puesta ahí Ya va, ya va No vila ¿Qué dice? Ese avatar que estuve haciendo Mi amigo me decía que hacer Claro, yo vi era Era Ay, como es que era el nombre Vale Algo con fighter No recuerdo Pero sé, sé Me acuerdo, me acuerdo No No ¡No! ¡Qué embuste! ¿Cómo se va a sostener eso ahí? Era Will Spirit, sí, sí Eso, te pones otras cosas frente a la cara Tal cual 150 y llevas, ¿cuánto? Dos semanas haciéndoselo Lo bueno es que lo haces en directo, pues ¿Quién hace eso? Con la mamadera del biberón, sí Mira, ¿qué película vieron? ¿Los guarros cuál? ¿Hasta cuándo los guarros, vale? Tenían que ver la que yo dije Bueno, cuando yo esté, obviamente Lo hago poco a poco Es que he estado ocupado con una capacitación de otro trabajo Yo te pregunté la edad, Randy, no me acuerdo 28 tiene Los guarros 1 Y de ahí casi la mitad del exorcista ¡Maldita! ¿Vieron el exorcista sin mí? ¡Qué mierda! En sí tengo doble trabajo porque siempre No tengo clientes Ah, tienes 25 Mierda, estuve cerca Por 3 A Randy le estaban pidiendo en su directo a Estrella que ¿Cómo es que era? Que lo pisaran Que él pisara a la gente Algo así Bebita bendita ¿Pero cómo hago? De hecho, yo no iba a hacer directo hoy Y me iba a acostar a dormir Pero Después me dio por comer dulce Iba a abrir una leche condensada que compré Y Que no la he abierto, por cierto Y dije, si me duermo no me la como Y dije, bueno Voy a abrir directo ¿Qué? Dios Sí, en el directo de Randy Estaban hablando de los fetiches A veces hay meses que tengo clientes Y otros no Y por eso Yo también tengo algo así como lo tuyo Y a veces tengo A veces no tengo Vamos Vamos ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez el chofer? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Sí! ¡Oh, sí! Se pusieron a hablar de eso por VRChat empezamos, sí ¿Qué dice? Ya va Fetiche de gigante, sí El dueño Si el dueño y el pie son bonitos, pues claro que chiche ¡Qué rico! Listo, ya te sigo Sí, sí Tienes que seguir a Randy Para que veas cómo hacen los avatares en directo Y para que veas por qué cuestan lo que cuestan Childro, y esto es hermoso Estoy jugando Pikmin 2 en la Switch como un rey Y no lo estás haciendo en directo, estrella Eso no vale Yo entro regularmente a VRChat a ver películas Yo entré dos veces Y yo le estaba comentando a Randy que ahí lo que es Bueno, yo veía avatares como los que él estaba haciendo hoy De chicas, de waifus, así Pero tenían tremendo nepe Que arrastraba por todo el suelo Y creo que había una opción de copiarlos también Y esa es la sensación Esos son los que causan sensación Dicho hasta por el mismo Randy Esos avatares con tremendos nepes son los que más pagan Si demora, por eso cuestan también, claro En directo será mañana Quiero empezar la serie del 1 y del 2 Y lo vas a hacer en YouTube también En nuestra madre, me imagino, ¿no? Ya va, los de Nintendo son estos, ¿no? Ah, miren, estos son los de Nintendo Los juegos de la propia Nintendo Rompiendo la vereda Sí, esos son los que más pagan Porque los usan para tener sexo Exactamente, para tener sexo Que yo todavía no he experimentado eso Pero quiero Confieso que quiero Quiero, quiero tener sexo Sexo en realidad virtual Así que necesito un buen avatar, Randy Por eso es que tenemos que cuadrar eso Tenemos que cuadrar eso En Twitch y en YouTube Con Menda No sé Sexo con Menda No me acuerdo quién fue que me dijo La otra vez Que si Menda y yo éramos novios Yo conozco un mapa Donde solo se va a coger Coño Ah, bueno Pero es que tú también entras En el VRChat Randy A ver cómo nos agregamos En el VRChat, ¿oíste? Eso no me lo esperaba Que tu avatar tenga Una suculenta vagina No Ajá La mancuerna Póngase la batuta del lado Y agárrese desde abajo Con la mano derecha Según algunos manuscritos milenarios Debe sujetarse con ganas Mientras se tuerce el gesto En una mueca histriónica Uh, por poco no lo hago El hilo que es Apúntese hacia adelante Con la batuta Sosteniendo la Mueve la papita Las plumas Y los taparrabos Son accesorios Más la batuta Como la cresta Acareará La máxima De las humillaciones Si llegara a caerse Tengo el espíritu de antes Ay, en esta tengo que bajar Y estoy sentado Perdí pa' el coño Ah, la mierda El barrendero Agárrese la batuta Con las dos manos Como se haría Con una buena escoba De esparto La mano derecha Representa la pulcritud Y la izquierda La suciedad La batuta Trae orden al caos Es así, sí, es así Sí ¡Gracias! 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 aquí tengo que hacer trampa porque ni modo no recordaba que fuera tan fácil ahora si los leo este es de los que para que Menda se divierta con más hueco este es de los que se va de los que se va directo al mamacita a que le bailen así mueve la papito mi lindo pecho andas muy feliz ¿compraste los pigmins o te los regalaron? era lo que te iba a preguntar y se me olvidó siento que me veo jugar pigmins y todo contento mi tricolor favorito miren esa carita debajo de todo ese fetiche de patas hay un qué aún había un lindo bebé un niño que le gusta divertirse coño que estoy recordando mi época estoy recordando mi época nintendera sucia ya quedan estas dos yo creo que Ashley fue que ingresó en este juego cuando se la ha chupado a Mario si coño se la regaló el brujo entonces jajaja el brujo totón bueno la diferencia es que tú todavía se la chupas estrella el brujo y el perro de mierda yo entré a tu directo cuando fue tú estabas comiendo creo estabas comiendo y y y Pinky estaba llorando Pinky estaba llorando porque le dieras pollo creo que fue y te iba a comentar este que si no que era lo que te iba a comentar algo del pollo te iba a comentar algo del pollo y me salí porque iba a comer clac 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 esto lo voy a subir a youtube esto lo voy a subir a youtube y 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 no y la paciencia colóquese la batuta boca abajo sobre una superficie estable tal y como hace un taur con los naipes que reserva, con amor y esperanza. Una vez en esta posición, la batuta no debe volver a tocarse hasta que una señal así nos lo indique. No puede ser, no puede ser. Con la batuta pegada a la cintura, muévanse el pecho y la cadera hacia delante. Esta forma es un homenaje a los jefes de todo el mundo que no es más financiado. Siempre a lomos de sus subordinados. No me enfocó el dedo cuando lo tenía que abrir. Qué mierda. Ok, estoy perdiendo porque no me estoy concentrando. Qué pasa, pues? No, puta madre la manito no... ¡Nos vemos! ¡Ave, Dios! ¡Ave, Dios! ¡Ahhh! ¡Randy! Se te había ido el internet. ¿Te perdiste? Te perdiste mi bailadera aquí. Ya me quedó un personaje de este juego. Lo que pasa es que quiero subir esto a YouTube. Nunca lo había jugado a que fuera perfecto. Y eres de México, Randy, ¿no? Ah, no. Nadie sacó clic. No, pero yo lo voy a subir a YouTube. No importa. O sea, esto es la parte de este juego. Por eso quiero terminarlo. Ya me queda un personaje. Ah, Dios. Oh, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 puta me corto me corto ya vaya 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 ah si lo corte pensé que no lo había cortado pues holi compatriota esa es brenda y yo callao ok ah es de chiclayo yo ando en lima en la capital igual en lima callao queda en lima no no lo que pasa es que chiclayo es otra otra colega hace también directos pero no hace bueno no ha hecho directos acá o si estrella brenda lo que pasa es que yo le tengo una joda porque chiclayo el nombre me da risa pues era como a chicle como aplastado así esta era la última no qué estos son los de nintendo a quedan dos quedan dos quedan dos ya esta es la recopilación de los juegos de nintendo si eso pero hace como dos semanas creo chiclos o algo así ah bueno randy es de perú yo tengo bastante bueno bastante 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 no pero si tengo seguidores de perú en mi canal de youtube pero aquí en los streams estrella ahora tú randy hay leo big leo 28 que es de perú también hay ancelo por supuesto ancelo es peruano pero vive en japón cañería mira estrella los juegos de nintendo 9 volt night ball 9 voltios mira mira estrella estrella a pigmin mira estrella con una mayf披 ¿o eso? carefully no bl lo mejor de todo el juego y eso que Randy no me ha visto bailando en realidad virtual ay por poco y no lo hago me concentré con lo de Randy ya va Randy ya te respondo eso ¡Mierda! Pancho mira esta mierda ya ve con qué dispara con A así si me gustaría jugar Star Fox mira hay que moverlo con el control tal cual y dispara con A y si se viera así por lo menos mantiene los gráficos pero se ve mejor ¡Ah! es aquí abajo coño muy fácil no en BR Chuck no el BR Chuck yo lo he explorado muy poco mira Iguata estrella el gran Iguata no no juegos de baile que tengo juegos de baile y he traído aquí en directo pero bueno ya me sigue ya me sigue yo siempre traigo eventualmente ese tipo de juegos porque me gusta traerlos y sudo como una perra jugando todo eso ah mira todavía queda uno ah es que esta es la otra versión de la base del diseño de la DS si viste Iguata si si yo traigo hasta juegos de ejercicio de realidad virtual yo en BR Chuck tengo 5 años yo he pasado de todo en ese juego pero si tuvieras como es en realidad virtual Randy bueno no se tu nunca has probado realidad virtual nunca o sea o sea ve si el avatar tiene un nepe de este tamaño por poner un ejemplo las dimensiones son reales o sea obviamente no lo vas a ir a coger pero es que todo es a tamaño real como en la vida real o sea es estar ahí realmente y las personas o sea los avatares pueden ser a tamaño real con las proporciones de una persona o pueden ser mucho más grandes porque bueno ya si son avatares muy ficticios obviamente pues no lo hice no lo hice ok ok pigmik otra vez no me vas a joder no me vas a joder no me vas a joder wow por poco no le doy ¡Gracias! ¡Por poco! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¿Me escuchas? ¡Ya va! ¡Que voy a perder! Creo que voy a perder. ¡Gracias! ¡Ay no! Verga, lo hice con una vida. ¡Oh! ¡Dios! ¿Nunca he probado realidad virtual? Bueno, pero yo te pregunto Randy, ¿por qué a veces hay centros comerciales donde la dan para probar? O bueno, para alquilar también. O alguna tienda, qué sé yo, no sé. Con VR es otra cosa, créeme. ¿Puedo hacer que el pene se haga chiquito a más grande con una animación? O sea, ¿graduable? ¿En serio? ¡Ya va! Verga, no sabía eso que lo podías hacer graduable. ¿Y costaría más eso? Coño, ¿te imaginas? Eso sí me gustaría. Vi una hermosa pinga rosada aplastando una hormiga. ¡Qué hermoso! Yo desde que jugué VR-Chang en VR me olvidé de PC, sí. Ahora solo entro con VR. Y yo nunca he tenido VR, pipi, pipi. Sí, he visto, pero nunca entré. Héctor con sus cachorritos, todos sus pinkies y perritos de mierda. Ah, mira, este es el último. Ahora sí, ya me acordé. Este es el último. ¡Ay, por fin ya! ¿Cuánto llevamos de directo? Tengo hambre, vale. Dos horas y media. ¿Qué coño? Randy. Sensual VR. Esta es la que te voy a mandar. Otro Gracias por ver el video. Hidám! 더 difícil! ¡Gracias! 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 Yo no me acordaba como era ¡Ahhh! ¡Tenía que esperar! ¡Tenía que esperar! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ay no, ¿qué es esto? Yo no me acordaba de esto Yo no me acuerdo cómo es esto No, no me acuerdo cómo es esto Qué mierda, Dios mío Lo voy a jugar, lo que pasa es que Aprende fue a comer Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Oh my God, yo pensé que no lo iba a pasar Esos culos Ya Que te iba a preguntar Randy Tú puedes hacer una demostración de eso en tu canal Pero obviamente no con el nepe pues Pero con alguna Con alguna parte del cuerpo Puedes hacer que no sea obviamente Que no sea, ¿cómo te digo? Subida de tono pues Por eso sobrado puedo hacer eso No, el Battle Talks no lo jugué Porque Aprende fue a cenar y dijo que a lo mejor volvían un rato pues Bueno, pero por lo menos ya terminé este juego Y lo puedo subir completo a YouTube Eso es culo Cómo lo sacuden, Dios mío Con un avatar si tengo por ahí Uno creo ¿Y cuándo me puedes hacer esa demostración? Y le digo a Bueno, pero Lo que pasa es que yo no puedo hacer stream temprano Porque lo haría Y te hiciera la raid para que los muchachos Vean Y haría con O sea, te haría una raid con más gente de realidad virtual Oh my God, ¿qué es esto? Ok, ya va Hay uno extra Pero ustedes vieron que dijo fin O sea, el juego lo terminé Esto es un extra Vamos a ver No me acuerdo de esto Mañana puede ser Que hago stream a esas horas Pero yo no sé exactamente a qué hora tú empezaste Mira, esto es con un chup ¿A qué hora tú empezaste? Porque yo entré cuando ya tú Tenías rato, creo Bueno, ya va En Perú es una hora antes De aquí Ahorita son las 3 y 50 para mí Allá son las 2 y 50, ¿no? Porque en la Porque en las mañanas Ando en mi otro trabajo Ya No, a mí es porque la conexión No me permite hacer Bueno, sí En el día Ah, sí, yo puedo hacer Yo puedo hacer Cierto Rambi 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 Ok Esto con un chup Si no me acuerdo Esta vaina negra No se ve Esa blanca Esa blanca El comensal Sujétese la pera con la mano izquierda Y la batuta con la derecha Forma solo apta para grandes senseis Debido a la dificultad Que entraña el rascado de nariz En caso de necesidad imperiosa Ya te digo, Rambi Ay, no leí No leí No entendí nada ¿Qué? ¿Qué es esto? Me confundí totalmente Mierda No leí ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Randy, ¿qué estábamos hablando? ¿Qué te dije yo? ¿Que me dijiste qué cosa? No sé. Ah, ya, de yo hacer directo primero para hacerlo con gente de realidad virtual. Yo creo que este no lo voy a hacer porque este es para quemar calorías, supuestamente. Y yo hacerte la raid. No, sí lo terminé. Sí lo terminé porque decía fin. Estos son extras, pero no los quiero dejar. ¡Qué la mierda! ¡Ay, no! ¡Ah, los horarios, los horarios! Es que aquí, o sea, tú tienes una hora antes que yo. O sea, dime a qué hora haces streaming. Tu hora, tu hora. ¡Ah, los horarios! O sea, dime a mi capa. O sea, dime a mí. O sea, dime a mi capa. ¿Qué? ¡Vamos! Nunca se despertó el perro Me está haciendo sudar, de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amazing! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ jakby! ¿Pensaste que te habías terminado el juego y te salió un montón de niveles extra? Sí, pero ya este es el último, este sí Porque lo demás que salió extra, que está fuera del campo Ya eso sí son como juegos y cosas así Y este no era necesario, pero como no lo recordaba Mira, estos son cosas extras Pero el juego principal es esto que está aquí Todos los personajes de este